Buenas tardes, como me ha presentado Miguel al principio, soy responsable de la red de especialistas de comercio exterior en BBVA y yo vengo a animar a las empresas a que salgan al comercio exterior. Nosotros creemos que las empresas tienen que crecer en el comercio exterior. A pesar de que Guillermo ha contado sus experiencias de su empresa en sus mercados fuera, pues hombre, nada es fácil. Tampoco para los empresarios que estéis aquí vender en nuestro mercado ahora es fácil. Vender, tener márgenes, cobrar, todo eso lo tenéis igual de difícil aquí. Lo otro lo que pasa es que está un poco más lejos y puede dar más miedo, pero las experiencias en general aportan calidad y uno al final, si sale, al final acaba vendiendo. Y además es un poco lo que os voy a defender con una serie de argumentos. Primero os voy a presentar la situación del banco y las empresas en el mundo. La situación que existe, la crisis internacional y tal. Luego os comentaré un poco sobre la financiación, el banco y las empresas. Todos tenemos dificultades, el Estado tiene dificultades para financiarse, lo estamos leyendo todos los días en la prensa, o sea que es un tema. Luego os voy a hablar de cómo las empresas salen al exterior, nuestras experiencias de cómo han salido a los mercados exteriores y cuál es la evolución de esos pasos. Y luego un tema que parece muy atractivo y que en general es bastante demandado, un poco nuestras opiniones sobre las economías emergentes. El primer punto que os he presentado, la situación actual tanto del banco como las empresas. Existe una ligera desalegación del crecimiento mundial. Por tasas de crecimiento, el año 2011, el crecimiento en el mundo del PIB fue un 3,3% de las economías desarrolladas. Este año se espera una tasa inferior. ¿Esto por qué viene motivado? Bueno, principalmente por las reducciones de gasto público que están haciendo todos los países, en general sabemos y conocemos y lo estamos viendo y sobre todo en nuestro entorno más próximo, que debido a la situación financiera y presupuestaria, casi todos los países han tenido, en las economías crecientes y desarrolladas, han tenido que reducir sus gastos públicos. Y otro motivo importante ha sido la debilidad de los sistemas financieros. Nosotros lo estamos sufriendo muy próximamente, pero en casi todos los países, los sistemas financieros están teniendo repercusiones importantes en su forma de financiación, en su forma de atender los mercados, etc. Además, el mercado de trabajo también internacionalmente está sufriendo problemas. Las dos economías que han sido modelos siempre de pleno empleo y que lo hemos visto y reflejado y nos lo han puesto de ejemplo y que solamente tienen paro técnico, han sido Estados Unidos y Japón, en las cuales decían que la tasa de paro era mínima de 1 o 2% y era un paro técnico que era el tiempo que tardaba una persona en ser desempleado. Hemos visto muchas veces en películas, les despiden el viernes y a la semana siguiente ya tenían un trabajo. Bueno, pues esos plazos, cada día, en estas dos economías, que eran el ejemplo para todo, se ha ido alargando. Ya la persona que se queda desempleada en esos países tan desarrollados y con eso, tardan más en conseguir empleo. Es un ejemplo más de la situación un poco mundial. Luego, el comercio mundial ha ido creciendo en los últimos años, pero a unos ritmos bastante más pequeños. Hace aproximadamente dos años, en el 2010, el comercio internacional crecía a una tasa de un 14% y el año pasado ya bajó un 6% y este año no esperemos que pase de un 4%. O sea, el comercio internacional en general ha decrecido. Luego, en nuestro entorno más próximo, ¿qué nos afecta? A las empresas y al BBVA y a todos los bancos. La Unión Europea, que es nuestro mercado más próximo, está en crisis. Eso lo vemos todos los días. Vemos las noticias, sufrimos constantemente con la prima de riesgos, los países europeos, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, todos con problemas de déficit, de crisis, con falta de financiación, con subida de los tipos. En Grecia vemos que constantemente están con la ayuda. Esto afecta, esta contracción de los mercados europeos, afecta muy directamente a nuestras empresas que ya están en el exterior. Sus mercados tradicionales más próximos y más fáciles están sufriendo una importante contracción y al margen que es la siguiente, la demanda interna tampoco crece. La demanda de consumo nacional en casi todos los sectores, en muchos sectores, ha ido reduciéndose poco a menos. En el entorno internacional, solo las economías emergentes, los países, aunque suponen un riesgo global importante, bueno, no le haré caso porque si no, nos distraemos. Las economías emergentes están tirando del mundo. Las economías emergentes, que son las que actualmente tiran de la demanda de un montón de economías nacionales y de desarrollo, son las que conducen en el siglo XX el crecimiento. Las economías emergentes o los países representan el 41% del comercio internacional. Como conocéis, son por el lado de Asia, China, Japón, perdón, India y tal, y por el lado del ATAM, Brasil, México, Colombia, Perú, tal. ¿Se ha pasado? Bien. Nuestra experiencia es que las empresas exportadoras en este país han sido las que han tenido una rentabilidad superior. Todo esto medido en rentabilidad por activos. Tiene una explicación lógica. En el mercado nacional, las empresas que se han limitado al mercado nacional han tenido que luchar contra la competencia, una lucha de márgenes, una subida de costes importantes en determinados. Sin embargo, buscando mercados exteriores parece que si encontramos nuestros nichos de mercado en el exterior, tenemos capacidad para meter unos márgenes superiores, la competitividad es menor en determinados sectores, etc. Nosotros pensamos o hemos comprobado que las empresas que han ido trasladando sus ventas del mercado nacional al exterior han pasado una situación mejor que el resto de empresas que se han mantenido en el mercado nacional. Han sido más rentables en estos tres, cuatro últimos años. Nosotros pensamos, además, el banco piensa que exportarse el cubierto es una necesidad para la empresa española. Y nosotros, el BBVA, le interesa a la empresa que exporta. El entorno financiero. El BBVA y la financiación de la empresa. ¿Cómo están? Sabemos que está en una situación muy complicada, de falta de liquidez, de tipos altos, en general de falta de financiación, de una crisis bancaria nacional que nos está afectando muy directamente, que nos están teniendo que ayudar desde fuera o que nos van a ayudar para que las entidades que han sido o que han sufrido, pues generalmente los problemas inmobiliarios y algún otro, puedan subsistir y el sistema financiero, bueno, rescatarlo en algunos casos. Algunas entidades, estamos en mejor situación y estamos pasando este periodo de una forma más fácil y sencilla, pero la situación en general para todos, para la empresa y para la banca es complicada. La empresa, pues tiene en general, no se puede decir que no, y sobre todo, pues con algunas entidades con las que trabajaban, que ahora están en situación complicada, pues dificultades de financiación, tienen que irse trasladando a otras entidades que, bueno, pueden seguirles ayudando y tal, pero a lo mejor su pasado bancario ha estado con otras entidades que ahora están en dificultades y que no les pueden ayudar. Nosotros tenemos que decir que BBVA sigue apostando por la empresa y para eso ahí he puesto dos datos que creo que rebaten un poco el sentimiento general que hay en el mercado de que los bancos estamos más plegados. Nuestra cuota de CIRVE, comparado cifra de diciembre de 2011, culo de 2012, como saben el CIRVE, es la central de información del Banco España, donde se comunica la financiación que damos con las empresas, las líneas que tenemos. Nuestra cuota se ha mantenido, no la hemos reducido desde diciembre de 2011 a julio de 2012, que es el último dato que tengo de hace dos años, se comunican con dos meses de atraso. Y luego hemos dado en este año, desde hasta septiembre, 17.000 operaciones de ICO, sumando una cantidad de 1.200 millones de euros. Y como último dato, comparado año 2011-2011, la cuota de BBVA sigue intocable, es la misma. No hemos reducido nuestra cuota de financiación en el mercado. La cuota, la cifra a lo mejor es otra cosa, pero la cuota, lo que el sistema bancario está financiando a las empresas, es constante. Si era el 30% del año pasado, nosotros no hemos descortado. Bueno, ante todo este entorno, tanto económico mundial como financiero, la empresa, al final, nosotros pensamos que tiene que buscar otros mercados. Sobre todo la empresa que ve que su demanda nacional ha reducido, que tiene una competencia fuerte, que no consigue llegar a positivo a pesar de las ventas que realice, todo ese tipo de cosas. Pensamos que la empresa tiene su salvación, su flotador, es salir a los mercados exteriores. Y en sí estoy de acuerdo con Guillermo que no se puede salir de cualquier forma. Hay que buscar cómo establecerse, dónde ir, nuestro producto, dónde se puede ser demandado, tiene que ir con este envase, tiene que homologación, etcétera, etcétera. Pero eso lo trataremos ahora. Lo que sí quiero un poco dar un ejemplo de cuál es nuestro pensamiento o cuál es nuestra experiencia de los pasos que dan las empresas cuando salen al exterior. Y son estos cuatro puntos. La primera, le damos inicio al proceso de internacionalización, que es, bueno, la empresa decide o empieza a pensar que tiene que ir fuera y qué tiene que hacer. Luego lo desarrollaré. O qué es lo que piensa que hay que hacer, etcétera, etcétera. Un segundo paso, que es la empresa ya está fuera, ya ha decidido, ya ha empezado a vender sus productos, ya tiene contratos o empieza a tener contratos y bueno, y ahora ya le tiene que preocupar su seguridad comercial, si lo que va a exportar lo va a cobrar y a quién vende, ¿no? Y para eso, bueno, les va a presentar los productos que el banco tiene como medios de pago, etcétera. El tercer punto, la empresa ya está exportando, ya tiene contratos, ya está contenta, ya tiene mercado, sus productos los está vendiendo, pero necesita financiación, ya no puede soportar el conceder créditos a sus nuevos clientes en el exterior, ¿no? Ese es el tercer punto. Y luego ya la cuarta, el cuarto paso, que es uno de los más importantes, es que la empresa dice me tengo que establecer allí de una forma fija o simplemente una oficina comercial y qué tengo que hacer, quién me ayuda, cómo lo hago, quién me financia. Esos son los cuatro puntos que vamos a analizar un poco por encima, ¿no? Tampoco les quiero aburrir demasiado con profundidades, ¿no? El primer punto es tengo que irme, tengo que buscar mercados, pues qué hago, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo importante es analizar si mi producto es vendible y dónde. Y si voy a ir por allí, cuáles son los usos y costumbres, ¿no? Entonces, para eso necesitamos asesoramiento. Hay muchos sistemas. Nosotros, en BVA, les ofrecemos lo que nosotros sabemos de estos mercados. Y para ello puede acudir a nuestra red de oficinas y tenemos una red de especialistas de comercio exterior que son personas que lo que hacen es asesorar en las operaciones de comercio exterior a todas nuestras empresas. La mayoría son personas con 20, 25, 30 años de experiencia haciendo comercio exterior y que, hombre, puede ser que venga con algún país que no lo tenga muy recientemente tocado, pero que su experiencia les permite asesorarles, incluso guiarles en algún camino de la forma. Y luego ya oficialmente, el sistema oficial tiene ustedes dos organismos, que los ha nombrado Guillermo anteriormente, una que es el ICE, que depende del Ministerio de Economía, que asesora y elabora planes estratégicos y ayuda en la subvención de los gastos de proporción, de promoción y de establecimiento y de estudio de mercado y tal. Las ayudas del ICE son subvenciones a fondo perdido y pueden llegar hasta 12.700 euros y subvencionan el 50% de los gastos. El importe que él decía que no le habían dado debía de ser por debajo de los 12.700 euros, lo que planteó. Por eso debió ser pequeño y les pareció poco el dárselo y que consumía mucho canal y tenían que ser proyectos más importantes, como ha comentado él. En el caso del ICE ellos tienen 37 oficinas establecidas en un montón de países. La lista entrando en internet la pueden sacar perfectamente. Y ellos, el ICE, a través de sus oficinas comerciales, pueden facilitar estudios de mercado, estudios de sus productos allí, formas de usos comerciales, formas de pago, etcétera, etcétera. Incluso tiene un programa, el ICE, que es personalizado y que te asignan un gestor personal durante un año para irte pudiendo facilitar información de aquellos mercados en los que puedas mostrar interés y que ellos tengan capacidad o que tengan una oficina y que den información. Y luego, a nivel local, aquí en la Comunidad Valenciana, tenéis el IBEX, que es el Instituto Valenciano de la Exportación, que subvenciona todos los acontecimientos de promoción internacional a las que las empresas puedan ir. Tiene tres líneas de gastos financiables, una para viajes, promociones, ferias y oficinas de representación, otra segunda para consolidación de marcas, publicidad y seminarios, y una tercera línea para homologación, licitaciones, registro de las marcas en exterior, diseños y tal. Ahí financia hasta el 60% de los gastos que originen. El IBEX, además, creo que tiene unas 21 oficinas comerciales, igual que el IBEX, fuera de España. Esas 21 oficinas, bueno, pues supongo que hacen la misma labor. Creo que luego hay una persona del IBEX que va a hablar un poco más de lo que ellos hacen, etcétera, y se hablaba mucho más delicadamente. Antes de ayer me sorprendió, bueno, me sorprendió, me llegó un artículo en la cual decía que la comunidad valenciana había incrementado un 18% las ayudas para la internalización de la empresa, llegando este año a un proyecto de, llegando a gastarse o a tener un presupuesto de hasta 10 millones de euros para subvencionar proyectos de internacionalización de las empresas valencianas fuera. Como venía aquí, me lo leí porque parecía que debería ser oportuno, supongo que lo habéis leído en prensa, pero bueno, me parece que donde la mayoría de las comunidades, que también he visitado a veces contándole mi libro, como generalmente se dice, también han ido recortando los presupuestos de sus organismos o de sus oficinas de ayuda al desarrollo, de ayuda a la promoción internacional, porque falta de presupuesto, lo han ido recortando y no lo han ampliado, el que la comunidad valenciana lo amplíe un 18% en lo que queda de año me parece, bueno, una ayuda importante, lo que pasa es que hay que acudir a ellas. En general, las empresas que no tienen mucha experiencia, los que ya están en los mercados y actualmente exportan y tal, están muy luchos en conseguir subvenciones y a lo mejor están vendiendo en un determinado país o en un determinado mercado y se trasladan a otro y para ese otro mercado reciben subvenciones, o sea, las solicitan, presentan la documentación y están muy experimentados. Todo esto es cuestión de insistir, pedirlo, documentarse y tal. Nosotros, nuestro especialista de comercio exterior, os puede ayudar, si sois clientes, a ver dónde tenéis que tramitarlo. Lo tiene que tramitar la empresa, el banco no lo permite, pero bueno, podemos ayudaros y asesoraros en ese camino para dar los primeros pasos, ¿no? También el grupo, para animar a la empresa a irse a otros países, tenemos un programa que llamamos de Sinercias Internacionales. Hablando con Guillermo en la comida, que hemos estado hablando, él lo ha comentado antes, y en sus experiencias en ese montón de países, comentaba que era algo bastante habitual, que cuando iba a cualquier otro país, pues estaba perdido, no iba allí, a lo mejor había alguien de la Embajada Comercial Española o de la Oficina Comercial Española y tal, pero que no tenía, no sé, era cliente del banco, el banco estaba allí, no había forma de esa. Bueno, nosotros en BBVA hemos establecido hace aproximadamente un año y medio un programa de Sinercias Internacionales, que la empresa española que quiera ir a un determinado país donde estamos, y estamos en 33 países y con 16 bancas comerciales, con 16 bancos diferentes en esos 33 países, podemos desde aquí conseguirle información, hablar de las formas y sistemas de pagos allí, indicarle los trámites para apertura de una cuenta corriente y los trámites para apertura a la sociedad, construir una sociedad, etcétera. Organismos a los que se puedan dirigir allí para conseguir la información de mercados, etcétera, etcétera. Esto es bastante sencillo, es nada más dirigirse al gestor de la oficina que le atiende y a través del especialista de comercio de la zona. Tenemos un departamento de Madrid que canaliza todas las peticiones a todos nuestros bancos en la red, ¿no? Incluso si la empresa ya lo ha decidido y se establece aquí, pues desde aquí podemos abrirle una cuenta en Perú, en Colombia, etcétera, y bueno, empezar a tramitar las líneas de financiación si es que la empresa va a crear ahí una filial y se quiere, y desde aquí se quiere tramitar toda esa actividad, ¿no? Lo llamamos programa de sinergias internacionales. Perdón. Vale. El segundo paso en toda esta internacionalización de la empresa que nosotros hemos visto es que la empresa ya ha decidido, ya empieza, ya empieza a tener contactos comerciales y contratos y, bueno, empieza a tener los temores de cobrar o cómo cobra o cómo llega a ese contrato que ha firmado en el Estado, el comprador de allí quiere aplicar unos usos y él hasta cierto punto, pues, o la empresa española, no está muy experimentado si le tiene que vender en dólares, en euros o en otra moneda de aquellos países, ¿no? Porque cada día es más habitual que nos quieran pagar en determinadas monedas locales que puedan tener o no facilidad de cambio en España o en cualquier otro país, ¿no? O qué hace la empresa una vez que la han pagado con moneda local, ¿no? Entonces nosotros tenemos un catálogo de productos con el cual podemos asesoraros en esos contratos, bueno, los instrumentos o las formas más seguras o menos seguras de cobrar. Como, bueno, conoceréis, la menos segura es la orden de pago y el cheque porque eso estamos en manos del comprador que nos lo da cuando él quiere, ¿no? Bueno, si la orden de pago es previa a que le enviemos la mercancía, es a la mejor, siempre es a la mejor sistema, mándame el dinero que ya te mando la mercancía, pero no suele ser lo corriente ni lo más fácil, ¿no? Luego existen instrumentos de documentario, ¿no? Las remesas documentarias, los créditos documentarios que dan bastante tranquilidad. En general de ellas, el comprador no dispone de la mercancía hasta que no les hemos dado los documentos y no se los da el banco corresponsal allí. Paga la documentación y recibe los documentos y puede despachar y disponer de la mercancía. Hasta entonces, la mercancía no es de él y tendrá que pagarla antes de poder disponer de ella, ¿no? Luego, la parte que os he comentado de la moneda de pago, las divisas, pues tenemos instrumentos de foreign exchange, de sistemas de cambio, para asegurar el contrato. Un contrato no está perfeccionado hasta que no está cerrado el cambio. Podemos vender en dólares y cobrar dentro de seis meses. Pensamos que hemos recibido o que vamos a cobrar dentro de seis meses y tal, pero hasta que no hemos cambiado la divisa no sabemos lo que hemos ganado. O sea, podemos tener seguridad. O sea, nos han dado un cheque, tenemos un crédito documentario con pago diferido, pero hasta dentro de seis meses el dólar no es efectivo y de aquí entonces el dólar puede haber variado. Bueno, pues aseguramos el cambio o utilizamos algún otro instrumento, como son los derivados, para cerrar la diferencia del cambio. Bueno, ese asesoramiento que podemos permitir de un catálogo de nuestros productos. Y luego los seguros. También nos podemos asesorar y al mismo tiempo intervenir en las coberturas de seguro de CESTE, que sabéis que es la compañía para exportaciones españolas. Y luego el seguro de transporte. También tenemos un bróker que os ayuda a cerrar el tipo de transporte. El seguro de transporte incluso lo ponemos como un producto del banco porque nos puede preocupar. Estamos financiando a una empresa por cualquier sistema, hemos financiado su exportación mediante un anticipo y tal, y a lo mejor en el transporte se pierde la mercancía. El banco le importa que tengas un buen seguro porque a lo mejor la empresa no tiene facilidad para pagarte, pero con el reembolso del seguro se puede pagar la financiación de la empresa. O sea, el seguro de transporte es un instrumento que parece que al banco no le tendría que importar, pero nos importa. Es importante que la mercancía que se ha enviado por un camión, un barco y tal, esté debidamente asegurada porque en cualquier sitio se puede perder. Yo recuerdo una operación, os la cuento un poco por cambiar el ritmo y ser tan animado como eso, que mandamos pelotas de ping-pong y pantaloncitos cortos a Guinea Ecuatorial. Pues llegó allí, el contenedor se rompió al bajarlo de no sé qué y todos los niños de Guinea Ecuatorial iban con pantaloncitos cortos de una operación que habíamos financiado nosotros, porque no hubo forma de recoger la mercancía, el comprador no pagó, lógicamente y tal. Y ahí el seguro de transporte fue el que salvó a nuestro cliente porque el contenedor se fue al agua. Para todos estos productos os podemos asesorar a través, como os he comentado, del especialista y de la oficina. El tercer paso en la evolución de la empresa que sale es que ya tiene contrato, la empresa está exportando, la primera operación fenomenal la ha hecho con sus propios recursos o la ha financiado con su cuenta de crédito o con asistencias que tenía, pero ya empieza el segundo contrato, el tercero, el cuarto. Y el comprador extranjero le pide crédito y al primero a lo mejor se lo paga casi al contado, pero al segundo dice, bueno, dame facilidad. Y para ello, bueno, pues es importante ver qué sistemas de financiación o qué productos de financiación tenemos en el banco. Dependiendo del medio de pago, la forma de financiación puede ser de una forma u otra más estructurada y más fácil. Si el cliente nos paga con puras transferencias al recibir la mercancía o mediante un cheque, pues a través de las prefinanciaciones o de las postfinanciaciones, la prefinanciación la empresa ha recibido un contrato y para poder, ya es el tercero o el cuarto, y para poder acometer la manipulación del material, la máquina que se va a fabricar, la mercancía que se va a fabricar, necesita financiación, ayuda. Bueno, pues con ese contrato, a través de una póliza de prefinanciación, el banco le puede facilitar una parte del contrato de exportación, un 30%, un 40% para hacer la provisión de las primeras materias primas, etc. La postfinanciación es que ha exportado, ya tiene práctica comercial o experiencia comercial con su comprador, no le ha exigido un documento más ejecutivo, como podría ser una letra, un pagareo, un crédito documentario, y va a cobrar por transferencia. Bueno, pues por un anticipo de exportaciones, que son las postfinanciaciones que tiene pago. Si el medio de pago que tiene la empresa o lo que ha conseguido cerrar con su comprador extranjero es un medio de pago más fuerte, es un crédito documentario, una letra avalada por un banco, no sé, una factura aceptada, etc., pues tenemos unos instrumentos más fáciles de financiación y con menos y con más facilidad en el cobro, que podría ser el factoring, el forfeiting y el confirming internacional. Los que he nombrado hasta ahora en general yo creo que los conocéis, porque son muy habituales también en el mercado nacional, y el forfeiting, al fin y al cabo, el forfeiting, que lo veis ahí, es simplemente la compra sin recurso del crédito del comprador extranjero. El banco, si compra a la empresa, por decirlo así, descuenta sin recurso, o sea que si resulta impagada la empresa no se le carga, es riesgo que acomete el banco de la deuda que tiene el comprador extranjero con ello. Esto es muy habitual en operaciones que están debidamente documentadas en cuanto al tipo de documento ejecutivo de pago. Una letra, un crédito documentario, una garantía de cumplimiento, etc. Todos estos instrumentos son importantes considerarlos porque cuando la empresa está exportando y ya tiene una gran masa de venta en el exterior y empiezan sus clientes a pedirles financiación, pues tiene que ver con cómo lo financia y no siempre la capacidad de financiación a la que pueda asumir la empresa mediante créditos puros pueda soportarla o sus proveedores de la empresa le puedan aguantar los plazos que le está pidiendo su comprador extranjero. En general son productos para complementar lo que es una exportación fuera. Son productos que en BVA llevamos perfectamente. Hasta hace un año yo era responsable en el banco de los tres últimos productos que hay, factoring, forfeiting y co-fitment. Por lo tanto son buenos. Bueno, bueno, ya la empresa está exportando ya sus mercados. En este último punto, sobre todo, y por contaros anécdotas, en la zona norte, que son muy de máquinas, herramientas y de ese tipo, había empresas españolas que hacían en Eibar, en todo eso, mucha máquina y herramienta que sus clientes principales eran en España, automoción y otras subsidiarias de otros sectores. Y el 80%, 85-90% de lo que producía lo vendían en España. Y como mucho en Francia, pues bueno, pues si aquí vendían a Renault o a Peugeot en España y tal, pues en Francia era fácil y tal. Bueno, estas empresas, que las vi, las visité hace 7-8 años, hace dos años o hace, sí, dos años, un año, fui a visitarlas y habían transformado toda su capacidad de venta y en el mercado nacional y a los de automoción en España le vendían un 25%. El 75% restante se lo vendían a China, a Corea, tal, a filiales o a empresas, ya sabéis que las de automoción han hecho acuerdos con multinacionales orientales para producir coches, etcétera, etcétera. Pues la mayoría habían ido a los mercados aquellos y la mayoría de sus máquinas, herramientas, bueno, el tornero, que hacen la máquina del torno, no sé qué, el 75% estaban ya exportándolo a los mercados de Oriente, a China, a India, a Corea, tal, con una transformación que me impresionó porque fue en un periodo de tiempo bastante pequeño. Se anticiparon un poco a lo que era la crisis aquí, o vieron que se agobiaban porque veían que empezaban a vender menos coches o menos piezas para los coches y transformaron su producción y tal. Bueno, el último paso, y este ya es más fuerte y más importante, son las empresas españolas que ya han vendido, están vendiendo bien, con fluidez en los mercados, y entonces empiezan a pensar, y con muy buen criterio, que si estuvieran allí con una oficina fija, comercial, o con unos almacenes y tal, pues estarían sirviendo mejor al mercado, conseguirían más pedidos e incluso venderse. Entonces, estos dos puntos es lo que llamamos inversión en extranjero. Y hay dos sistemas que hacen las empresas españolas, según nuestra experiencia. Una, primero, con oficinas o filiales comerciales sin activos fijos, con una oficina, un comercial, un vendedor, un equipo informático y tal, y ese es el primer paso. Bueno, pues para este primer paso hay diferentes sistemas. El ICEX tenía una línea que ahora mismo está agotada, que es para financiar todos estos gastos de establecimientos de oficina comercial. Y esto es una subvención a fondo perdido, y el máximo que daba era 85.000 y financiaba en el 50%. Y además, si lo hacías, podías pedirlo cada año y para cada país diferente. O sea, que si montabas una oficina este año en un país y el año que viene en otro, pues el ICEX te financiaba cada año esta operación. Y luego, ya, y yo creo que las conocéis un poco vosotros, porque algunas existen en el mercado nacional, el ICEX tiene dos líneas para ayudar o financiar este establecimiento en el exterior. Una es la que llaman internacionalización, que se puede pedir hasta 10 millones de euros, y permite, pues eso, incluir mobiliario, los gastos de oficina, los gastos de una secretaria, todo eso, y se puede financiar con esta línea de dinero. Esto es una línea de crédito que hay que devolver y que hay que pagar, pero con condiciones medianamente blandas, y que además, bueno, en el caso de la internacionalización, pues puede llegar hasta un plazo de cinco años de financiación. O sea, se puede devolver hasta el cinco años. El mínimo serían dos y el máximo cinco. Y luego la línea de icoliquidez, que existe también en el mercado nacional, la misma, se puede utilizar tanto para financiar en el mercado nacional como en el internacional, y existe, por importe parecido, 10 millones de euros. Luego, para activos fijos, es cuando ya la empresa decide que quiere tener un almacén, o que incluso quiere empezar a montar su producto en esos países. Para eso también existen estas líneas que os he hablado del ICO, anteriormente, existe la ayuda de Lices, y como último punto existe Cofides, que financia el desarrollo de comercio, que da unas líneas a cinco o siete años, que hasta 30 millones de euros se financia el 70%. Esta línea de Cofides, las líneas de ICO se pueden tramitar a través del banco, a través de la UDA, pero la de Cofides directamente con ellos. Bueno, esto ha sido los puntos que nuestra experiencia nos dice que sigue la empresa. Pues he representado desde la más fácil, desde la primera elemental, que la empresa solo quiere hacer contratos y exportar, hasta ya la más desarrollada. La verdad es que hemos visto que muchas empresas que tienen un carácter exportador han ido evolucionando en este camino y la mayoría llegan a la de sin activos fijos, pero hay empresas grandes que ya establecen nacionales, españolas, que establecen almacenes y de embalaje en el exterior de activos fijos. Es importante todos estos pasos porque en nuestra empresa que queremos que salga, en algún punto tenemos que fijarnos. En general, pues generalmente nos fijamos en los dos primeros y si la experiencia es buena, pues vamos trasladando. Hablando antes con Guillermo, me han comentado que ellos están ya casi en la última, en el último punto, en la inversión en el extranjero. Empiezan a estar, han comprado alguna empresa en el exterior y ya se están empezando a establecer. Y él se define como una pyme, o sea, no es una gran empresa, ni nada por el estilo. Bueno, las economías emergentes. Era un punto de la presentación que yo creo que en general es muy atractivo porque estamos todos los días viendo que los países con economías emergentes son una oportunidad. Y es verdad, ahora mismo, y os he comentado al principio, que centralizan el 41% del comercio mundial. O sea, solo los países que se llaman emergentes. ¿Y por qué se llaman emergentes? Pues porque tienen un desarrollo económico, que están produciendo una importante industrialización y tienen grandes inversiones en infraestructura. Allí es donde están realizando el consumo. Yo he definido ahí que conducen el nuevo siglo. Si llevan el 41%, si demandan inversión, si están tirando de las inversiones en infraestructura que los demás países estamos reduciendo por los problemas del déficit y los gastos públicos, pues parece que en este siglo las economías emergentes van a llevar, van a conducir el mundo. Luego, están perdiendo algo de fuerza en estos dos últimos años porque sus consumidores somos el resto. Como estamos afectados por una crisis de un crecimiento más plano, las economías desarrolladas, pues estamos bajando su crecimiento. Estuvieron creciendo a tasas del 16% las economías emergentes. Ahora, en los dos últimos años, no pasan del 10% o del 12%. Luego, otro dato que hay puesto es que existe la paradoja que ahora mismo las oficinas o las agencias de rating clasifican algunas economías emergentes. Gracias. Me dicen que me estoy enrollando mucho que acorde. Bueno, voy más de prisa. Bueno, las agencias de rating las consideran mejor que nosotros. Sobre todo, en este verano pasado, en nuestra famosa prima de riesgo que oímos hablar todos los días y que todos los días nos cuentan cómo ha estado porque es algo preocupante y que nos obliga a reducir el presupuesto para no dar el déficit, etcétera, etcétera, y no tener que salir a pedir dinero, pues en estos países no existe. Entonces, las agencias de rating clasifican mejor a los países, algunos países de las economías emergentes que España. Y se puede dar el planteamiento, como nos ha ocurrido con alguna operación, que el riesgo de España para algunos de estos países no sea bueno, no les parezca bien, no quieran atender la operación nuestra. Bueno, por acelerar un poco, en Asia, nosotros, nuestro pensamiento en el banco es que China es que China es el gran mercado, es un gran mercado de madura, en general, era un mercado que demandaba y se comía todo, ahora ya están siendo más selectivos o elitistas, ya todos los productos de consumo no tal, ya van a marcas, ya tal, ya los BMW y los Mercedes se ven por la calle y se venden como locos, antes los coches de menor nivel eran los pesos, ahora los otros, o sea, ya el mercado está madurando y está tal, lo oímos también que el mercado de trabajo está empezando a tener una subida de costes porque el chino ya no le basta con comer y dormir en la fábrica, ya quiere tener más nivel, ¿no? Luego, es importante que en China, no sé si lo conocéis, pero se han liberado los cobros en moneda local, hasta entonces solo querían dólares o monedas europeas y ahora ya la empresa que está exportando puede cobrar en moneda local, o sea, cualquier comprador desde aquí, cualquier importador puede comprar Remindis, la moneda local allí y pagar con esa moneda, sale más barato y ellos si no, si te venden en dólares en dólares te cargan un porcentaje por el riesgo de cambio de los chinos, ¿vale? El medio de pago habitual en estos países asiáticos es el crédito documentario, ¿no? Y nosotros pensamos que otros países que lo estamos viendo incluso en algunos Indra, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur van a explotar el mundo entre otros, van a explotar, India ya está tirando o está quitándole protagonismo a China, ¿no? Nuestro banco está presente mediante una oficina de Hong Kong en la cual podemos dar y damos servicio a nuestros clientes que están yendo a esos países y luego tenemos una participación de un 30% en un banco chino con el que estamos operando para atender a nuestros clientes, ¿no? Se llama el Citibank. En América Latam ahí estamos observando una modificación importante en los sistemas de pago, ¿no? Hasta ahora cuando nuestras empresas estaban exportando exigían y los países sudamericanos cumplían, nos pagaban mediante crédito documentario, mediante tal. Ahora ya los compradores de estos países hablan de que no quieren crédito documentario que es caro, que es orden de pago, que nos dan una o una garantía. Todo esto porque, bueno, van imponiendo condiciones. Tienen capacidad de compra y al final esto es quién compra y quién vende y quién tiene la parte positiva. Entonces aquí los sistemas de pago que están utilizando, que estamos viendo, están pasando a la orden de pago y a dar avales o garantías si es una operación de suministro de cada... ¿cuánto, no? Aquí el importante crecimiento lo representa México. México lleva un montón de años creciendo de una forma constante y es el que demanda. Está también Brasil que está de moda por los importantes eventos que se van a desarrollar, el mundial y el otro y que en breve tal. Vale. Y Colombia y Perú están en la expectativa de gran crecimiento. Nosotros estamos presentes y podemos ayudar a ver un montón de países pero en estos emergentes en Bancomer, en México, en Perú y en Colombia podemos atender a estos futuros monstruos sudamericanos que pensamos que van a crecer. Y en Europa el mercado de oportunidad es Turquía. Turquía es un mercado grande que está creciendo de forma importante y que sigue siendo una economía emergente y por lo tanto necesita mucha capacidad de inversión e infraestructuras y tal. Ahí tenemos una participación de un 48% en un banco turco que compramos hace unos años y con el cual estamos desarrollando operaciones conjuntas y atendiendo a nuestros clientes. Y bueno, ya aquí algunos los conoceréis en nuestra red aquí en Elche y Alicante que son las oficinas de las cuales seréis clientes y que los conoceréis pero para el que no donde os podéis dirigir y el técnico de comercio exterior que es el responsable de esta zona de Medellín. Y para que no me pasen más notas termino. Gracias. Gracias.